Paradox está de regreso, así que hoy vamos a ver la mejor manera de farmearlo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y ahora, Paradox nos trae dos nuevas cartas Megamorfo que puede ser muy útil para decks de autoduelos, ya que tiene muy buenos busteos o partir a la mitad a los monstruos del oponente, dependiendo de tus puntos de vida. Vamos a ver qué tal lo usa la computadora. Y lo bueno es que es una carta que puede ser prismática. Y también tenemos Reunión de Venganza, esto podría ser un poco útil para hacer que tu oponente le piense su estrategia. O sea, le equipas a un monstruo que sepas que va a usar como sincronía o como exit, muy fácil de saber, especialmente si estás en el competitivo. Y ya con eso, tu oponente le piensa, hmm, ¿hago mi exit? ¿hago mi sincro? ¿hago mi jugada? ¿o mejor dejo el monstruo ahí? Y lo digo no por el busteo, sino por el hecho de que te va a ayudar a ti a robar dos cartas, tirar una, crear cementerio muy bueno. Bueno, elegir que quedarte con la mano, que si estás acomodando tu mano, muy bien. Entonces sí, son dos cartas decentes. Pero bueno, como siempre les menciono, se farmea por gemas. Es siempre bueno aprovechar estos duelistas para sacar un poco de gemas. Y bueno, esta vez vamos a ver dos decks, una revisión de deck de la vez pasada. De hecho les voy a dejar también el enlace de la vez pasada en la descripción. El primero es el deck de Yubel, pero esta vez ya tenemos a Yubel, gracias a que ya aparece en el mundo de GX. Imagino que este personaje ya la siguiente vez va a aparecer en el portal, ya que en la película del mundo de 5 ODS se salta a GX y luego salta a Diem, en donde ahora sí tiene un duelo contra los tres protagonistas. Entonces todo el mundo supone que la siguiente vez ya va a ser portal y va a ser de lo que hable. Entonces como íbamos diciendo, tenemos la habilidad de Me llamo Yubel, gracias a que ya tenemos a Yubel. Entonces podemos hacer el deck con puramente nueve Yubeles, tres copias de cada uno de los Yubeles. No necesitan exactamente a la bruja y al Zangan para poder buscar. Pero si los tienen es un poco mejor por el hecho de que también pueden buscar a los Yubeles y también les puede acelerar el deck. Pero si no los tienen no se preocupen, no necesitan ninguna carta UR de caja grande. Pongan tres copias de cada Yubel. Y luego necesitamos nueve cartas también para destruir. Yo en este caso estoy usando pues la que siento mejores, que son tres Yaxhas, tres Islas y tres Buscadores de la Isla. Recuerden la estructura de Neftis, la del Fénix, trae dos copias de cada una de estas. Y también trae dos copias de cada una de las cartas Neftis que pueden sustituir en caso de que no tengan el planetario Pathfinder. También cuentan como cartas destructivas. Y listo, el único objetivo es destruir a Yubel para sacar al segundo Yubel, dejarlo en campo. Este va a estar destruyendo a todos los monstruos del oponente una y otra vez. No va a poder hacer mucho que digamos. Y ya en el último turno vamos a invocar al dragón de montaje tirando al cementerio los monstruos más grandes que tengamos. Para que este supere los 10.000. Y luego cambiamos una isla por otra para que se destruya el segundo Yubel, se invoque el tercer Yubel. Y así este tercer Yubel puede atacar a nuestro propio dragón de montaje que le vamos a entregar al oponente usando el espía de Sheen. Y listo, más de 10.000 de daño. Lo mejor de todo es que ninguna de las trampas que tiene el personaje nos podría hacer algo. Incluso la trampa reversiva no puede cambiar al ataque de este wey, aunque sea de él. ¿Por qué? Porque este se convierte en su ataque. Es decir, no es un aumento de ataque que es lo que cambia la trampa reversiva. Entonces por eso es que no va a poder cambiar el ataque de este wey. Y entonces este se convierte en el mejor deck de farmeo para este personaje. Y es un deck super free to play. Como dije, no necesitas nada. A lo mucho vas a necesitar, si es que no tienes ninguna de estas cartas, una sola copia de la estructura. A lo mucho vas a usar mil gemitas. Y ya, rellenas con dos copias de las islas, dos copias del Yaksha y dos copias de cada uno de los Neftys. Vale, pero en todo caso, la otra vez también me dijeron, hey, yo estoy usando este deck. Así que, pues sí, también es un muy buen deck. Un deck que usamos hace dos años, creo que con primo, contra primo. Ya que usa puramente monstruos de oscuridad. Entonces vamos a usar al cazador de vampiros. El cual nos lo dan en tickets del PVP, si no mal recuerdo. Si es que nos deja el juego, sí, tickets del PVP. Entonces fácilmente lo pueden conseguir. El problema de este deck, y por lo cual no recomiendo tanto, es que únicamente dependemos de él. Si no sacamos esta cosa, no vamos a poder hacer mucho. Y bueno, tenemos la habilidad de refuerzos para eso. Ya que con refuerzos podemos sacarlo cualquier monstruo guerrero. Como es el único, sí o sí vamos a sacar a este monstruo. Y por suerte, el personaje cuando invoca de manera especial a sus monstruos grandes. Solamente pueden atacar dichos monstruos grandes. Creo que no tiene ninguna de las cartas que le niegan esos efectos. Entonces por eso no nos preocupamos tanto. Casi siempre vamos a poder activar la habilidad. Pero en caso de que suceda de que, ah, no, es que sí pudo convocar varios monos. No necesariamente esos. Y ya con eso tuvo suficiente para hacer mi OTK, pues ni modo. Pero bueno, lo mejor de este deck es que lo puedes cambiar de muchas maneras. Dependiendo de lo que tú tengas. Tenemos varias cartas para acelerar. Varias cartas de robo. Incluso los dragones del trueno. Que nos podrían servir también para el combo final. Podríamos poner ya sea este combo que yo estoy poniendo. Que es dragón del trono de luz. Y dragón del trono de oscuridad. Para luego poder invocar especialmente al dragón de estallos oscuro. Simplemente crear cementerio con estos dos. Y estos dos se van acelerando también. Van acelerando tu deck. Y ya tenemos una invocación especial con este wey. Y también podemos hacer un exit. El exit que tú quieras con dos de estos weyes. Aquí puede ser el exit que tú tengas. Yo estoy poniendo el general Subaba. Para también aprovechar la tercera copia del cazablo de vampiros. Así el wey va a tener un chingo ataque. Pero igual pueden poner, no sé. La carta de polimerización. Para hacer la fusión de los dragones del trueno. Y también tienen una muy buena carta. Nada más que tienen que conservar dos dragones del trueno en el deck. Y bueno. Todo esto es invocar dos monstruos de manera especial en el último turno. Para invocar de manera normal al vasallo. Ponerle pasaje. Que no es tan necesario. Porque muchas veces va a tener un monstruo en modo ataque. Entonces no te preocupes por ello. Y doble ataque unido para aumentar el ataque. Y esto sí es necesario. Flechas anti hechizo. Esto es para que no pueda activar su trampa reversiva. Que ahora sí. Estos sí aumentan ataque. Entonces muy importante. El único que podrían quitar es esta. Ahí lo van a ver si creen que es necesario o no. Y listo. Como dije. Este deck se acomoda a lo que tengan ustedes. Solamente necesitan los vampiros. Y listo. Todo lo demás es carta de robo. Y cartas que se puedan invocar de manera especial. Pero bueno. Espero les sirvan todos estos decks. Como dije. La vez pasada les mostré otros decks. También por si no quieren usar a Yuvel. También está la opción de Yuvel sin Yuvel. Sin el personaje de Yuvel. Y también hay otro deck en el video pasado. Links en la descripción. Son también muy buenos decks. Por supuesto como dije. Creo que Yuvel será lo mejor. Porque sí o sí empiezas bien. Creo que es muy difícil empezar mal. Vale. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa. De noticias, filtraciones o farmeos. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!